Oiga, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró la cuarta sección del Bosque Chapultepec y también la línea 3 del Cablebus que conectará el Complejo Cultural de Los Pinos con Santa Fe. El mandatario federal estuvo acompañado del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, de la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, y por supuesto también de la presidente electa, Claudia Sheinbaum, quien recordó que hace tiempo se hizo una intervención para rescatar justo parte del Bosque de Chapultepec. Decidimos conjuntamente hacer una intervención en el Bosque de Chapultepec. Entonces le planteé que era complicado porque había que hacer un saneamiento de la primera sección, había que quitar muchos árboles para poder sanear el bosque. Y el presidente dijo, pues hay que hacer lo que se tenga que hacer y hay que explicarle a la ciudadanía. Durante el evento, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, estimó que la obra pública aumentará con la llegada de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Recordó que durante el mandato del presidente López Obrador renació el trabajo al servicio del pueblo, lo que se demostró con la entrega de proyectos como, por ejemplo, el aeropuerto, los trenes, refinerías y otras más como la nueva sección del Bosque de Chapultepec.